Ok, queridos amigos, ¿cómo están? De nuevo con Antonio Mezcua, John Misterio. Me da risa porque... ¡Oh, Dios mío! Van a decir, John nunca se cambia de sudadera, siempre trae... ¡Ay, perdón! Siempre trae la misma, pero no. El hecho es que hoy, bueno, tuve que grabar los tres videos en este momento que tengo antes de irme muy lejos, muy lejos de aquí. Pero bueno, ya hablando en serio, queridos amigos, quiero hablar ahora, en este tercer episodio, de charlas breves sobre historias de fantasmas, de un tema que en lo personal me gusta muchísimo. Me gusta este tema porque ya me ha pasado, por lo menos tengo una experiencia que contar al respecto, y es sobre los fantasmas en la carretera. Nunca, jamás, he visto un fantasma en la carretera. Y me emociona mucho, por ejemplo, saber que voy a viajar tantas horas y tan lejos porque posiblemente tenga la suerte de ver algún fantasma en la carretera. Pero lo que sí me pasó en una ocasión, y son de esas anécdotas que tengo que contarles, fue que esto tendrá más de tres años, o va a cumplir yo creo que tres años de que me ocurrió esto. Mi hija acababa de nacer, mi hija acababa de nacer, y su madre estaba en esos momentos pasando la cuarentena, pues, en la casa de su mamá. Yo iba, pues, a verla casi todos los días para ver cómo seguía y cómo estaba la niña. Y entonces, yo ya regresaba, pues, bastante tarde. Nunca me ha gustado y nunca me gustó quedarme en casa de estas personas, ¿no? Mis motivos y razones tendré, pero bueno, eso es de otro tema. Entonces, yo prefería mil veces venirme a las dos de la mañana, una, dos de la mañana a mi casa, que, pues, estaba aproximadamente a diez kilómetros, o sea, no era una gran distancia que recorrer. Y en la madrugada, pues, evidentemente sin tráfico, era mucho más rápido regresar, y yo prefería hacer esto y quedarme dormido en mi cama. Bueno, en esa ocasión, me acuerdo que, pues, pasé toda la noche, es decir, ya se me había hecho muy tarde, y me regresé más o menos como a las dos y media de la mañana, ¿no? A donde yo vivo, o por donde yo vivo, hay una carretera que se le conoce como la castellana. Los que sean acá de Tlalnepantla ubicarán perfectamente bien esta carretera que se le llama, se llama la castellana, que te comunica a lo que es Arboledas, Valle Dorado, ¿no? Resulta que, sobre esa carretera de la castellana, curiosamente, yo, si les digo que me parece que está maldita, embrujada, en serio, no exagero con lo que les estoy diciendo, o mis palabras no son exageradas. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque muchas personas se han accidentado sobre esta carretera y algunas personas, inclusive, han fallecido. Hay algo, y, bueno, creo que no es necesario mostrarles estas fotografías, o mejor dicho, una foto de las tres cruces que se encuentran ahí, pero resulta que en una ocasión, y es algo que en lo personal me llama muchísimo la atención, es que hubo un accidente, tres chicos iban en una moto, pasan rápidamente un tope, y los tres mueren cuando caen de la moto. Yo no sé a cuánto irían, eran dos jóvenes y una chica, pero, pasan este tope, y los tres se matan. O sea, me parece, no sé, algo espeluznante, ¿no? Pero fallecen estas tres personas, y evidentemente, si tú vas hoy en día a ese lugar, vas a encontrar sus cruces. Bueno, eso fue a un lado del río donde se dice, donde se comenta, que por ahí han escuchado a la llorona. Pero esa es historia para otro video. El hecho es de que, pues, obviamente, yo tengo que cruzar, o tenía que cruzar esa carretera para llegar a mi casa. Cuando paso un tope, es decir, yo la calculo que al menos eran como dos kilómetros de distancia, de donde pasó el accidente, y de donde yo venía, que venía yo de Tlanepantla para incorporarme a esa carretera, hay un tramo, yo venía en mi carro solo, evidentemente, y entonces, paso ese tramo, un tramo solitario, mal iluminado, porque, pues, hay pocas lámparas y algunas ya no sirven. Hay un tramo en la castellana, que está completamente oscuro. De hecho, es muy peligroso, porque muchas personas han sido asaltadas ahí. Y, bueno, cuando yo cruzo por ahí, resulta que siento como a mi automóvil, como a mi carro, como si le hubieran echado algo encima, como si, vamos a poner un ejemplo, pues, banal, pero que funciona muy bien, como si tú hubieras echado un bulto de cemento sobre el carro, sobre la cajuela del carro, y sientes, bueno, evidentemente, si estuvieras adentro del vehículo, sentirías como baja por el peso de ese bulto de cemento. Bueno, eso fue lo que yo sentí cuando pasé por ahí. Sentí como bajó el carro. De hecho, dije, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasa a mi carro? Se ponchaban las llantas, o ¿qué sucede? ¿Por qué bajó tanto? Y no lo podía yo explicar, pero me dio miedo. Y entonces, no sé por qué motivo o por qué razón pensé que se trataba de algo de fantasmas. Y no es porque yo viniera, pues, sugestionado o pensando en esos chicos que ahí murieron. Bueno, absolutamente no, venía pensando en otras cosas, pero sí sentí como al carro se le subió algo. Sentí un peso exagerado, como si algo muy fuerte, muy pesado, se le hubiera caído encima. Bueno, me dio miedo. Venía mirando por el espejo retrovisor, por si acaso miraba, por si acaso observaba algo, no vi nada. Y entonces, me comenzó a dar mucho frío, bajó la temperatura drásticamente. Y entonces dije, sí, 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 esto se trata de algo sobrenatural. No creo que sea algo normal, esto debe de tratarse de algo sobrenatural. Y la verdad, comencé a rezar, comencé a rezar un Padre Nuestro, un Ave María. Dije, sea lo que sea, espero que no me haga nada, que no me ataque, que no me haga daño. Bueno, y aquí viene lo interesante, y por eso lo relaciono con este suceso de los tres jóvenes que lamentablemente ahí fallecieron. Paso exactamente al lado de donde fue el accidente y donde se encuentran sus cruces. Y entonces, siento como el carro, otra vez, como si se hubieran, como si se hubieran bajado exactamente ahí, siento como se levanta el carro nuevamente. Y entonces, ahí sí fue cuando ya me dio miedo y dije, sí, esto tiene que ser algo del otro mundo de los muertos. Y ahí fue cuando ya, pues obviamente, cuando sentí que me había liberado de esto, fue cuando yo ya aceleré lo más rápido que pude para llegar a mi casa. Fue una sensación terrible, fue una sensación espeluznante la que viví en esa ocasión. Y ya era bastante tarde, ya casi eran las tres de la mañana. Recuerdo también que en una ocasión que yo venía en mi automóvil, había ido al teatro Nisizawa, o algo así se llama, un teatro que se encuentra en Atizapán de Zaragoza. Luis Nisizawa había hecho una sesión espiritista dentro de este teatro. Y este video lo pueden ver, obviamente, en el canal, porque ya me habían dicho que en ese teatro se parecía, pues obviamente, el fantasma de un niño, y que ya lo habían visto. De hecho, los de seguridad, los que cuidan, los vigilantes de este teatro, no se atrevían a recorrer donde estaba el teatro, el escenario principal, porque decían que durante la madrugada escuchaban risas de niños, y que inclusive alguno ya lo había visto. Entonces, era un lugar que no acudían. Cuando escuchaban ruidos, o escuchaban a un niño por ahí jugando, riendo, decían, ¿qué caso tiene que vayamos a ver cuando sabemos que no hay nadie, que no hay ningún niño a las tres de la mañana jugando dentro de este teatro, y sabemos que es un niño que ahí murió, o que ahí quizá lo enterraron. Nadie sabía el motivo, la razón por la cual se aparecía este menor en ese lugar. Bueno, cuando yo realicé la sesión espiritista, que ustedes pueden ver en un video del canal, pues obviamente sí contactamos con algo. Y en esa ocasión, salimos del teatro como a las tres de la mañana, ya para regresar yo a mi casa, y hubo una parte en la carretera que yo sentía que no venía solo. De hecho, debo de confesar que no me atreví a mirar por el espejo retrovisor. No quise mirar buscando a alguien sentado atrás del carro, porque decía, y me acordaba mucho de la película El Libro de Piedra, cuando Hugo se le aparece al amigo de esta persona, de, ay no me acuerdo cómo, era Joaquín Cordero, pero no me acuerdo cómo se llamaba este personaje, cuando se le aparece a Aldo Monti, que viene en el carro, que se le aparece a Hugo en el espejo, bueno, que viene sentado atrás de él, y sufre este accidente. Me acordé de esa película y la verdad es que no me atreví a mirar por el espejo retrovisor, porque dije, si miro por el espejo retrovisor, seguramente voy a ver a alguien, quizá le traje al niño que supuestamente se aparece en este teatro. Y entonces, igual, cuando yo siento que estoy en peligro, en un peligro inminente, lo que hago es rezar y rezar y rezar y rezar. Y bueno, afortunadamente no ocurrió nada, pero sí sentía mucho miedo, sentía mucho miedo que se me fuera a aparecer el niño. Me acuerdo que en esa ocasión ya vivía con la que era mi, bueno, mi mujer, y en esa ocasión ella se fue a la casa de su mamá, y yo me quedé solo y sentía miedo. La verdad es que han sido muy pocas veces las que yo he sentido miedo, a raíz de esto de los fantasmas, pero en esa ocasión yo estaba solo y sentía que en cualquier momento podría aparecer. Entonces también, en carretera, esas han sido las dos ocasiones en que yo he sentido que algo, que alguien viene conmigo. Y bueno, yo lo que hago es ponerme a rezar, pues para evitar que se me aparezca o me hagan algo, ¿no? Esas son las historias que quería compartir en esta noche. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Hasta luego, amigos. Bye.